No, no se hizo nada, sigue aumentando todo igual. Las tarifas siguen subiendo. Las familias están decidiendo entre comer y pagar una luz para poder calefaccionarse ahora en el invierno. ¿Cómo es el día a día para ustedes? El día a día es complicado, es rebuscado. La mayoría de los vecinos del distrito son cooperativistas. Hay veces que te llegan con la decisión entre ¿pago la luz o como? Tienen entre 3, 4, 5 pibes. No los pueden vestir. Las familias ya llegan a un momento en donde no dan más abasto. Y esto es lo que pasa, la gente se organiza. Vienen a las propuestas, miran y se dan cuenta que también a ellos les está afectando. Les está afectando en la vida cotidiana, en los alimentos, en la luz, en el gas, en el agua. Son derechos que uno tiene como ciudadano y que no les pueden faltar. Igual, ya que están los medios, también quería plantear una cuestión. Vivimos en este país lo que se llamó el terrorismo de Estado. Ahora estamos llamando lo que es el terrorismo empresarial, el saqueo. Y quería leerles una respuesta que dio el gerente de Enor, de Moreno. Dice, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a ustedes en nombre de representación de la empresa distribuidora y comercializadora Norte Sociedad Anónima, de Enor Sociedad Anónima, con motivo en respuesta a la presentación que formalizaran el 11 de mes en curso. En primer término, indicamos que no son aplicables al caso por ustedes, planteando los tratados internacionales mencionados, así como el plexo normativo invocado. El régimen tarifario actualmente vigente prevé para aquellos clientes que transitan una situación de vulnerabilidad económica, el otorgamiento de la denominada tarifa social, a los que podrán acceder realizando los trámites pertinentes en el Ministerio de Energía de la Nación. Más allá de ello, para los clientes que presenten dificultades para afrontar el pago de servicios prestados por Edenor, luego de analizar cada caso en particular, la empresa evaluará la procedencia de un plan de facilidades para cancelar la deuda. Es una vergüenza donde se basa en tratados internacionales, como decía la compañera Mariela hace un ratito, es tan vulnerable a un derecho humano, básico, que es la electricidad. Sabemos que el 80% de Moreno no tiene infraestructura en agua potable, ni cloacas. Entonces, no tener electricidad es condenarlo a la miseria, al hambre, al frío. No hay agua, no hay calefacción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto es un ejemplo que está pasando Moreno para Buenos Aires y para el país. De que la lucha no esperamos de nadie, esperamos de nosotros mismos, de multiplicar esta lucha en cada barrio, en cada lugar, en cada escuela, en cada sindicato, y que vean esto, que no nos vamos a quedar quietos y que esto recién empieza. ¿Van a continuar aquí, en las oficinas de Edenor? Vamos a continuar aquí, mientras decida la gente, y bueno, ya están planificadas las acciones que seguramente la Asamblea y la comunidad de Moreno va a tomar. Agrego algo, porque me parece interesante lo que decía la colega. Un acampe, porque se golpea el bolsillo de la empresa, que quiere facturar, ¿está en estudio y hay posibilidades de mantener un acampe? Eso está en la decisión del pueblo de Moreno, todas las acciones que quiera realizar.